Sentí la necesidad de hacer este video ante las presiones que hemos recibido por parte del gobierno muchos miembros de nuestro espacio político. La verdad es que es un avasallamiento justamente a los derechos democráticos el utilizar el miedo como una herramienta para que la gente sienta que tiene que votar al mal menor. La verdad es que tanto este gobierno como el anterior gobierno han avanzado sobre nuestros valores, sobre los valores que millones de argentinos defendemos y se los hemos dicho en miles de oportunidades, hemos ido a los despachos y no solamente puedo decir que fueron nuestros referentes, referentes políticos de distintos espacios ONGs, pastores, líderes religiosos, la misma Iglesia Católica en muchas oportunidades se pronunció a favor de estos valores y gente que bueno, que de buena, con convicciones han intentado, hemos intentado de mil maneras ser escuchados por la política y no fue así y nos tuvimos que movilizar y no solamente nos movilizamos muchos, miles y millones sino que aparte les dijimos con el aborto no te voto y ahora nos están diciendo que nosotros nos bajemos cuando ninguno de ellos nos quiso representar y nosotros, Juan José Gómez Centurión y quien les habla, conformamos el Frente Nos justamente para darle una representación a esta agenda que es la que comparten millones de argentinos así que nuestra respuesta es, vamos a seguir adelante, vamos a seguir más fortalecidos que nunca no solamente no vamos a perder votos, sino que vamos a ir por más por todos aquellos que hasta ahora quizás no conocieron nuestra propuesta pero sabemos que son los millones y millones y millones de argentinos que creen en estos valores así que gracias por acompañarnos, mañana seguramente voy a estar mandando otro video les pido a todos los nuestros que no aflojen, que sigan comentando como lo vienen haciendo cuáles son las presiones que están recibiendo porque esto es muy importante y así sabemos los métodos que están utilizando de un lado y del otro y les digo algo, la grieta no es entre los dos, los Fernández o el oficialismo pareciera que esta es exactamente la campaña que ellos diseñaron acá la diferencia está entre ellos, ambos espacios y nosotros que somos aquellos que tenemos una identidad que no armamos estas combinaciones electorales en donde se une no sé quién con no sé quién simplemente para tratar de ganar una elección sino que nosotros estamos convencidos con nuestros valores y ustedes lo saben y por eso nos acompañaron y por eso siguen trabajando los 29.000 fiscales que sin un peso estuvieron cuidando los votos gracias a todos ustedes y vamos por más vamos por mucho más vamos por más vamos por más